¡Hola a todos! Hoy os traigo el segundo vídeo de la Vuelta a Clases Esta vez os voy a enseñar también cómo decorar vuestros cuadernos Pero con un toque un poco especial Vamos a estarlos decorando de Juego de Tronos, Pequeñas Mentirosas, Harry Potter, Los Juegos del Hambre y Capitán América Así que si queréis saber cómo se hace, seguid viendo el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 como ya he dicho y esperad a ver cuáles más hay, así que si os ha gustado dadle manita arriba, si queréis saber qué vídeos más cuelgo y qué está pasando por este canal, dadle a suscribir, activad la campanita para que os notifique cuando cuelgo vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.